Música ¿Cómo va oiga? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Eso que bueno mire Viene engalanando usted Ahora sí que esta cabalgata Ya se aventó bastante tramo ¿Siempre cabalga? Pues poquito Pero ahora sí que Por primera vez me invitaron ¿Cómo se llama usted? Chayito Chayito de Jamón de Tamaulipas Andele aquí en la cabalgata La ruta del Perudo Miren nomás ¿Ele siquiera para que sigan los muchachos Para que le den por aquel lado? Andele Dios la bendiga mucho Oiga Si no es mucha imprudencia Si me puede decir ¿Qué edad tiene usted? 71 años 71 años ¿Eh? Ahora sí que engalanando esta cabalgata Usted mire que bonito se va Y le voy a tomar una foto con este 71 años y cabalgando Y ya llegamos aquí Y ahorita le seguimos todavía Andele pues Dios la bendiga mucho Saludos Y arre Porque se alcanza Miren nomás Miren nomás 71 años Doña Chayito Cabalgando aquí En la cuarta cabalgata La ruta del Perudo Y ya llegamos Ahí están las trailas Me costó venir correteándola Hasta que la alcancé Daña Salud Y ya llegamos Miren nomás Miren nomás